¡Hermanito! ¡¿Qué pasa?! ¡Hermanito, que es más funny! ¡Hola, hola, hola! ¡Hermanito, qué chulo! ¡Oye, hermanito! ¿Sabes que yo conozco a Bugs Bunny, pero que es de la familia de los roedores? ¿En serio, hermanito? Pero, oye, hermanito, ¿no era un conejo? Sí, sí, por eso. ¡Ah, vale! Entonces, la rata y los conejos sois amigos. Ah, pues no lo sabía yo eso, ¿eh? De la misma familia. Oye, pero mira, se está comiendo una zanahoria. Como la que se come Porky. Oye, pues una cosa. Eh, hermanito, creo que es porque ha ligado, ¿eh? Porque hay aquí una... Una... A ver, a ver, a ver. A ver, le voy a dar a cada uno. ¡Uy, hermanito! ¡Que se están dando besitos! ¡Ay, hermanito, que han tenido hijos! ¡Uy, que chulo! Oye, una cosa. Mercado del Nether. Oye, pero si no están en Nether. ¡Uy, hola, patito! Oye, ¿pero qué te pasa? Me está atravesando el escudo en la cara. ¡Ay, espérate, que te ayudo! ¡Espérate! ¡Que te ayudo, patito! ¡Ahora! ¡Ya está! Vale. Oye, patito, una cosa. ¿Por qué tienes una señal que pone Mercado del Nether? Si esto no está en el Nether. No entiendo. Está en el Nether. Pues mira, porque esta casa suele quemarse de vez en cuando. Porque mira... Ah, una cosa. Patito, me acabo de dar cuenta. Este mercado es anti quemadura, ¿no? Porque si pones fuego no... No se quema, ¿no? ¡Es verdad! ¡Oye, patito Juan! ¿Qué haces con un cufre en el que hay cordero cocinado? Patito, yo pensaba que esto era bueno. ¡Hermanito! Y bueno, antes de comenzar con el vídeo, quiero deciros que me acabo de crear un canal secundario en el que subiré vídeos cortos graciosos de Minecraft. Así que os dejaré el enlace en la descripción, que se llama Allegain Cortos, como estáis viendo. Y suscribiros a ver si podemos llegar a muchos suscriptores, porque subiré vídeos muy graciosos. Y dejar un like si no queréis que este perrito bebé muera ahogado en la lava. Y bueno, dentro vídeo. ¡Ah! Escúchame, escúchame, escúchame. Yo te explico, yo te explico. ¿Por qué, patito? Se lo robé al vecino, porque el vecino el otro día estaba matando animales. Porque se puso celoso de que me había ponido en el final un autógrafo. Ah, oye, pues yo quiero una foto con Bad Bunny y un autógrafo también. Sí, volcamos a su casa. Oye, espérate, espérate. Hola, mira, un aldeano. Creo que quiere negociar contigo, ¿eh, patito? Porque tú tienes un mercado. A ver. A ver qué te negocia. Uy, 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 ¿dónde está? Ha desaparecido. ¡Ay, Dios! ¡Hanlato! ¡Se ha vuelto invisible! Oye, hermanito, mirad, una montaña rusa. ¡Y un gato! ¡Hermanito, vamos! Madre mía, es súper grande, ¿eh? La casa de Bad Bunny. ¡Ey, que me voy para atrás! ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola, buenas, vecinos! Oye, hemos tenido unos problemillas. Porque no sé por qué en tu casa hay tantas vagonetas. Vamos a romperlas, ¿no? ¡Socorro, gato! ¡Ay, es un gato! Es que la rata odia a los gatos. Son mis animales. No, es un ocelote, es un ocelote. ¡Ah, es un ocelote como Serpen! Oye, de hecho, hermanito, el ocelote, el ocelote... Es que me encantan los ocelotes. Oye, pues una cosa, Patito, el ocelote Serpen, ¿dónde está? Que llevo un tiempo sin verlo. Ah, bueno, tú no lo conoces. Yo creo que se ha jubilado, ¿eh? A ver. Está en el pueblo, chicos. Están en el pueblo. Está en el pueblo. Pero déjame hablar, por favor. ¿Pero qué pueblo? Pero si tú no lo conoces. ¡No lo conoces, si no lo conoces! ¡Pinche mentiroso! Eso digo yo, no mientas. Sí, yo le compré estos ocelotes. Ah, ¿cómo? ¿Cómo? Es que el hermanito Serpen se está dedicando a vender ocelotes. Pero eso es imposible. ¡Está teniendo, hijo, si los está vendiendo! ¡Ay, pero eso es... ¿Pero cómo va vendiendo a su familia? Pero ¿cómo va vendiendo a su familia? Son sin casa, son sin casa. Ah, vale. Pero eso no se vende. Eso se adopta. ¿Cómo puedes pagar por animales? Ah, que querías dinero. ¡Madre mía! Es que el ocelote Serpen siempre está igual. Que quieren mucho dinero. Pero bueno... ¡Eres más maleducado! Oye, pues una cosa. Hermanito Rata, yo a ti te adopté. Porque, ¿sabes qué? No pagaba ni un duro por ti. ¡Ah, oye! ¡Yo me voy a transcir en la alcantarilla! ¡Ah, pero yo te salvé de la alcantarilla esa mugrosa! En el que yo creo que pisaba esa alcantarilla. Y vamos, te salían 3.000 enfermedades, hermanito. Y tanto, y tanto. De hecho, Patito Juan. ¿Tú sabes que cuando yo conozco... Patito. ¡Qué bueno que ventana es esta, amigo! Pero que ventana, madre mía. A ver si os vais a caer. ¡Oye! ¡Vecino! ¡Vecino! Sí, dime, dime, dime. ¿Que se ha caído el Patito? ¿Cómo que se ha caído? ¡No, Patito! ¡No, no! ¡Mero mal! Oye, que yo no me he caído como el Patito Juan. Pero ¿el Patito dónde está? ¿Habrá muerto? Oye, ¿dónde está? ¡Uy, aquí! ¡Uy, que lo escucho, lo escucho! ¡Uno es mío! ¡Lo he visto volando! ¡Ah, pero mira! ¡Hola, Patito! Oye, pero Patito, ¿dónde has conseguido esas alas? ¿Dónde las has conseguido? Es que yo nací con estas alas. Oye, hermanito. Creo que el vecino acaba de caer de un lugar muy alto. ¡Vamos a quitarle! ¡Vale, vale! ¡Vamos a robarle! ¡Mira, una sala secreta! ¡Oh, hermanito! ¡Mira! ¡Oh, hermanito! Oye, pero que hay aquí... Hermanito, es que hay un aldeano aquí. No sé. No sé lo que quiere. Está secuestrado. ¿Qué será? A ver, ¿lo salvamos o no, Patito? ¿Lo salvamos? ¡Al aldeano! Para salvarlos necesitaríamos un pico. ¡Ah, es verdad! ¡Oh, hermanito! ¡Mirad! Está lleno de cosas. Pero a ver, no tiene diamantes. Pero sí tiene armadura. Pues vamos a llevarnos la armadura, ¿no, hermanito? ¡Madre! Tenemos que intentar transformar estas armaduras en diamantes. Oye, pero que no hay pico. ¿Qué hacéis en mi sala secreta? ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Vecino! Una pregunta. Es que tú me has tirado. Como este me ha tirado. Oye, oye. Oye, pero como no te has caído. ¡Qué cosa más extraña! Oye, oye, vecino. Una pregunta. Tú nos estás diciendo de por qué te estamos mirando los cofres. Pero esa no es la buena pregunta. La buena pregunta es ¿por qué tienes a un aldeano secuestrado? ¡Eh, vecino! ¡No! ¡No! ¿Por qué lo matas? ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Hermanito, corre! ¡Vámonos, que el vecino es un asesino! ¡Hermanito! 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 ¡Vámonos! ¡Espérate, hermanito! ¡Nos tiramos! ¡Hermanito! ¡Ay, Dios mío, que el vecino ha muerto otra vez! ¡Vale! ¡Bajamos! ¡Oye, mirad! ¡Hay una casa ahí! Vamos, esa es tuya, Patito Juan. Sí, sí. Es una de las multipropiedades que he comprado. Oye, pues cuéntame esa historia de cómo has comprado tantas propiedades, hermanito. ¿Cómo tienes tanto dinero? ¡Vale! Espera, que la rata entra. Aquí está. Pues mira, os la cuento. Sí, cuéntala. Todo empezó. Ahí. Y cuéntala rápido, ¿eh? Que a mí estas historias me intrigan mucho. Rata, no duermas. Rata, ¿qué haces durmiendo? ¡No duermas! ¡Que no estoy durmiendo! ¡Que no estoy durmiendo! ¡Que no estoy durmiendo! ¡Pero rata! ¿Cómo te vas a dormir ya, rata? Pero si te está contando una historia muy interesante del patito. ¡Juan! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Escucharé! ¡Venga, venga! Vale, venga, perfecto. ¿Qué te voy a dar de cantar? Cuéntala. ¡Pero rápido, Patito! Cuando conocí a la besucona, me dio un beso de tonta. ¡No, no, Patito! ¡Patito, me ha dado muy mal! Pero ¿dónde están mis cofres? Oye, pero vecino. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Oye, ¿por qué no has roto las ventanas de la casa? ¡Quiero permiso de romperos las ventanas! ¡Esta es su casa! ¡Mátelo, mátelo! ¡Odio, mátelo! ¡Erebatamos! ¡Erebatamos! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, vecino! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Venga, le abrimos! Vale, ya está. Ha salido, menos mal. ¡Fuera! ¡No te queremos aquí! ¡Madre mía, qué vecino! ¡Cantre! ¡No ha roto la ventana! ¡Será mal vecino! Bueno, sigue contando. Pero esta vez no canta ese Patito Juan porque cantas un poco mal, ¿eh? ¿Cómo? Bueno, Patito, no pasa nada. Bueno, después del beso que me dio la besucona y estaba buscando manera de escaparme. ¿Cómo? ¡Oh, Patito Juan! Patito Juan, ¿me estás diciendo que te has dado un beso con la besucona tan pequeño? ¡No, no, no, no! Pero la besucona me ha dado un beso a mí en contra de mi voluntad. ¡Pero la cosa! ¡Ah, sí, pero, pero! ¡La leyenda cuenta! ¡La leyenda cuenta que la besucona se da un beso apasionado con alguien y se convertirá en un príncipe súper guapo! ¡Oh, Patito Juan, eres muy sexy! Sí, después de esa pelea, que yo no entiendo por qué chilláis tanto. ¿Por qué os peleáis? Yo sé que tenéis los dos siete u ocho años. No sé cada uno ya cuántos tiene. Pero no os peleéis. ¡Pero si tengo cinco! ¡Ah, que tiene cinco! ¡Pero cinco, cincuenta y tres! ¿Cómo que cincuenta y tres años, hermanito? ¿Cómo vas a tener cincuenta y tres, hermanito? ¡Si tienes ocho años! ¡Si te recogí hace tres de la alcantarilla y ya tienes... ¡Eh! ¡Eh! ¡Hermanito, que ha sido bonito! ¡Ah! ¡Una explosión! ¡Creo que ha sido un creeper! ¡Oh, hermanito! ¡El pato este me lo va a apagar! ¡Ay, hermanito, la tienda! ¡No! ¡Pero vecino, ¿qué estás haciendo? ¡Ay, Dios! ¡Me he morido, perro! ¡No! ¡Corre! ¡Vete para tu casa si no quieres que te matemos! ¡Vale! ¡Hermanito, venid! ¡Hermanito, venid y seguirme! A ver, hermanito, no entiendo nada. Tenemos que hacer un plan para poder matar al vecino. Pero es que, claro, soy el único que no tengo espada. No tengo espada, hermanito. ¡Soy pobre! ¡Ah, bueno, pues ya esto. Ya tengo dos. He pasado de tener una a tener dos. Vale, tomar esta de diamante. ¡Hermanito, mirad que hay un libro! ¡Vamos a leerlo! ¡A ver qué pone! ¡Hermanitos, necesito vuestra ayuda! El vecino le robó la casa a Book Bunny. Y Book Bunny se fue del vecindario. Pero lo tiene atrapado al creador. Por favor, liberadlo y romperle la casa, hermanitos. ¡Lo ha matado antes! Tenemos una muy mala noticia. Que no podemos salvar al creador porque ya lo ha matado. ¡Hermanito! ¡Mira que es el creador! ¡Que ha resucitado! ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¡Nuestra casa apuesta! Ah, pues mira, espérate, espérate. ¡Que no ha muerto, hermanito! ¡Que ha resucitado! Vale, venid, venid. Vamos a cerrar esto, que si no nos entran los zombies. Pero entra. Ahí, entra, entra. Vale. Pero, hermanito, no... Hermanito, ¿qué haces? Oye, a ver, vamos a hablarle. Oye, creador de Bugs Bunny, despierta. Creo que está muy dormido, ¿eh? Creo que está muy, muy, muy dormido. ¡Despierta, despierta! Ah, bueno. Creo que no quiere hablar. A ver, vamos a escuchar, a ver si dice algo. A ver, ¿qué ha pasado con Bugs Bunny? Creo que no quiere hablar. La verdad es que ha pasado con Bugs Bunny. Yo soy el creador. ¿Qué? El creador de Bugs Bunny Ice in Italian. Pero bueno, chicos, os voy a explicar algo. Ese vecino malvado la tiene bien conchada. Porque cuando le aparezca, le voy a meter un espalado. ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? ¿En qué idioma? ¿Qué has dicho? No te he entendido nada. Tranquilo, chicos. Es que... Perdón, chicos. Es que yo soy italiano-inglés y me cuesta hablar. Ay, love pizza. Bueno, chicos, os digo lo siguiente. Explotarle la casa del zanahorio. Vale, adiós, adiós. Adiós, adiós. Hermanito, hermanito. Hermanito, venid. Vale, ya se ha ido de casa. Hermanito, pero madre mía. ¿Qué? ¿Es italiano? ¿O inglés? ¿O qué idioma habla? Es el que sí estarían, hermanito. Oye. ¿Quién dijo que es un zanahorio chingón, dijo? Sí, sí, dijo algo de su zanahoria. ¿Pero cómo que chingón, hermanito? ¿Qué está hablando? ¿Eso qué significa, hermanito? Pues no lo sé. Que lo digan en los comentarios. Porque yo no lo sé, hermanito. No lo sé. Aquí en España no significa nada. No sé en Latinoamérica. Pero oye, hermanito, ¿no te has dado cuenta? ¿A quién le paga suda salsa? Hermanito, ¿no te has dado cuenta que acabas de perder el mercado? El que se supone que no era el del Nether. Y no se podía romper. Ay, Dios. ¿Ahora qué hacemos con tu mercado? Están estafados. Pues nada, lo dejamos así. Yo me voy a desmortar a otro. Mira cómo huelo. Pero, hermanito, ¿está? Hola, vecino, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿No te sientes mal después de haberle explotado a un pobre niño de cinco años el mercado? ¿No te sientas mal? ¿Qué eso? Bueno, es que este mercado... Este mercado, su color era muy feo. Así que le he hecho una reforma. ¿Cómo que era muy feo? ¿Cómo que era muy feo? Bueno, vamos a hacer un trato. Mira, Patito Juan. Ay, Dios. Ay, Dios. Patito Juan. Se partió las piernas. Ay, Dios. Pero acaba de ir hablando del aire. Bueno, hermanito. Tengo una idea. Se cría un gato. La rata se ha matado. Así que, bueno. Tengo que pasar... Ay, Dios. Está ahí. No. Pobre rata. Dejar todo un like y suscribiros por la pobre rata. No. Resucita, rata. Bueno. Eh, eh. Eh, que ya no está el cuerpo. Que se lo ha llevado Dios. Se lo ha llevado Dios. Vale, ha ido para el cielo. Ha ido al lugar mejor. Ah, pero si está aquí, rata. ¿Qué te ha pasado? Cuéntanos qué te ha pasado. Pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo acabo de venir de un viaje de negocio. ¿Cómo que un viaje? ¿Qué te ha pasado? Que acabas de morir. Que te hemos visto como tres te llamas del cielo. Pues no sé. Yo he venido de un viaje de negocio. El de comprar la casa de AuronPlay. ¿Cómo que la casa de AuronPlay? Pero hermanito. Sí, sí, sí. ¿Cómo tienes tanto dinero? ¡A AuronPlay! ¡A AuronPlay! ¡A AuronPlay! Oye, pues una cosa. Creo que tenemos que llegar a un trato de negocio, vecino. Bueno, tú le has roto la casa al Patito Juan. Y tú, a cambio, nos vas a tener que dar un cofre muy valioso de tus riquezas que tienes ahí arriba. Ok, vale. Pues seguidme y subiros. Venga, venga, hermanito. Vale, que nos va a dar un cofre, ¿eh? Venga. Patito Juan, le robamos varios, ¿eh? Le robamos varios y le explotamos la casa. Acordaros, ¿eh? Exacto. Acordaros, acordaros la táctica. Explotarles la casa, como dice el creador de Poponi. Que nos dijo en una de las frases que le explotáramos la casa. Vale. ¡Eh, hermanito! ¡Ah! ¡Eh, hermanito, que me caigo! ¡Madre mía, qué vértigo tengo! ¡Eh, rata! Está bien, rata. ¡Qué mal, mi caída se creó! ¡Madre mía! ¡Rata, que acabas de estar al lado de los gatos y no te has dado cuenta! ¡¿Qué es un acelote?! ¿Cómo que creador, chicos? ¿Cómo que creador que hay un gato ahí? Pero si se lo he mandado yo antes. No, no, no. Era muy pesado. Italiano, inglés... Sí, sí, es verdad, es verdad. Ya no está, ya no está, es verdad. Bueno, hermanito, venid. Que nos va a dar un cofre el vecino. Oye, pero vecino, ¿por qué haces esto tan difícil? Vale, ¿podemos elegir cualquiera? Eh, claro. Vale, hermanito... Pero si no, todos iguales, ¿cómo? Bueno, esos ya son dos, tres... Hermanito, venid, venid, venid. Hermanito, venid. Vamos a hablar una cosa del hermanito, ¿vale? ¡Vale, que os voy a contar una cosa! Oye, ¿dónde está la dinamita? Hermanito, es que no hay dinamita en los cofres. ¿Cómo hacemos? Sí, 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 sí. Vecino, ¿nos puedes dar dinamita? Sería... Aquí tenéis una... Pero más... Vale, pero no, esperaos, 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 esperaos. Para aquellos de dinamita, me tenéis que bailar los tres. ¡Bailar, venga! ¡Que bailamos! ¡Mira, mira, mira! Pero en estas barras, en estas barras. Ah, en estas barras, en estas barras. Hermanito, en estas barras, vamos a bailar. ¡Guaca, guaca! ¡Guaca, guaca, guaca! Vale, ya está. Ya no vamos a ser ridículo. Se me está poniendo que diga... Vale, pues... Bueno, vecino, venga. Danos ya las cosas que queremos explotar una casa de un vecino muy feo. Es muy, muy, muy feo. Sí, pero... Vale. ¿Y qué vecino es? Porque aquí hay vecinos como que no hay muchos. Pues mira, eres tú, vecino. ¡Eres tú! ¿Cómo? ¡Eres tú! Hermanito, rápido, rápido, hermanito. ¡Vamos! Hermanito, ¡ay, Dios! ¡Uy, me he quedado dos corazones! ¡Madre mía, he sobrevivido! Pero, ¿cómo he sobrevivido desde tan alto? Hermanito, venid, venid. Que vamos a seguir explotándole la casa al vecino. Vale, vamos para arriba. Hermanito, venid, seguidme. Vale, te vas a quedar sin casa. Por haber matado al creador de Bad Bunny. Te lo mereces, por mal vecino. Es que era muy pesado. Por mal vecino. ¿Cómo que es pesado? Pesado tú. Vale, hermanito. Venga, me pongo alas, ¿eh? Me pongo alas y vuelo. Hermanito. ¡Vamos! ¡Hermanito, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Dios, hermanito! ¡Madre mía, cómo ha quedado todo! Hermanito. ¡Madre mía, hermanito! Vamos a explotar también la casa del pobre. Venid, venid. Vamos a explotarla también, ¿eh? ¿Por qué, hermanito? Porque sí, hermanito. Ah, bueno. ¿Dónde está el creador? ¡Oh, hermanito! ¡Que han secuestrado otra vez al creador! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No! ¡No lo tendremos que buscar en otro vecindario! Lo tendremos que buscar, eso sí. Aunque... ¡Ah, mira! ¡Si está aquí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Una cosa! ¿Sabes que vamos a explotar esta casa? Tienes que salir de aquí. A ver si nos dice algo. Que es que es muy callado. Bueno, pero es que yo no sé qué casa decís vosotros. Yo quiero pizza y lo pizza. ¡Hermanito, lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos, hermanito! ¡No! 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 ¡Madre mía! ¡Hermanito! ¡Ya ha muerto! ¡Hermanito, venid! ¡Hasta la próxima! ¡Hermanito! ¿Dónde está? ¿Dónde está la rata? ¡Aquí a mí! ¡Mira, mira! ¡Atrás, atrás vuestra! A ver, yo no lo veo. ¡Atrás de la casa! ¿Dónde? A ver, a ver. ¡Uy, que ha resucitado otra vez! ¡Pero que ha resucitado! ¡Pero madre mía! ¿Cuántas pilas tiene este hombre? Pero bueno, chicos, la verdad es que yo como creador... Mira, el de Disney tenía una refrigeración para sobrevivir más. Pero es que yo tengo totes. Y puedo sobrevivir toda la vida que quiero. ¡Hermanito, creo que ha dicho, hermanito, que tiene un ventilador que le da vida! O algo de eso, ¿eh? ¡Sí, es verdad! ¡Qué guay! ¡No, no, no! ¡Estoy sin problema! ¡Lo matamos! ¡Vale, ya está muerto! ¡Madre mía, ya ha muerto! ¡Ya está! ¡Ya no habla más! ¡Que era muy pesado, la verdad! ¡Era muy pesado! ¡Vale, pues, hermanito, vamos a romper lo que queda! ¡Pablo! ¡Hermanito! ¡Y nos vamos ya de aquí! ¡Que yo creo que nos tenemos que ir! ¡Hermanito! ¡Nos vamos, hermanito! ¡Vamos! ¡Chí, chí! ¡Chí, chí!